Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo en nombre de nuestra directora, la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta videoconferencia denominada La filosofía del derecho y la sociología jurídica. Esta es la segunda parte. Obviamente, esta capacitación hace parte del ciclo de filosofía del derecho. Asimismo, la norma jurídica puede ser evaluada por tres dimensiones en concreto y a saber, la justicia, la validez y la eficacia. Discursos que se estudian en las áreas de la filosofía, la teoría jurídica y la sociología jurídica. Y es justamente entre el discurso de la norma jurídica y la eficacia que surge el pensamiento socio jurídico, que tiene como finalidad la investigación del impacto de la norma jurídica en una determinada colectividad de individuos o sociedad. Indiscutiblemente, el pensamiento socio jurídico ha generado un gran impacto en las áreas del derecho, ya que desde su profundización e investigación se han entendido los límites de la normatividad y como ella, en un modelo pluralista como en el nuestro, genera incertidumbres y transformaciones en las relaciones de la norma y de la sociedad. El día de hoy tenemos el honor de contar nuevamente con la participación del doctor Jorge Enrique Carvajal Martínez, abogado de la Universidad Nacional y licenciado en ciencias sociales de la Universidad Distrital. Doctor en sociología jurídica e instituciones políticas de la Universidad Externado de Colombia, magíster en estudios políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, especialista en sociología jurídica de la Universidad Externado de Colombia, con trayectoria profesional en el área de la docencia universitaria y sobre todo de la investigación. Docente en programas de doctorado, maestría, especialización y pregrado en temas relacionados con la sociología jurídica, teoría del conflicto, políticas de seguridad, derechos humanos y metodología, poder y derecho, movimientos sociales y derecho. Fue director del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y Derecho Alternativo, IRSA, con publicaciones en diferentes revistas universitarias. En el área de educación superior, ha participado y acompañado procesos de creación de programas de pregrado y registros calificados. Adicionalmente, es para académico del Ministerio de Educación Nacional y actualmente es investigador senior y director del área curricular y departamento de derecho de la Universidad Nacional. Bienvenido, doctor Jorge Enrique Carvajal Martínez. Es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, quisiera dar una salud muy especial a la doctora Diana Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Educatura. A la doctora Mari Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Onilla. A nuestra amable presentadora, la doctora Mónica Cuellar. Y en general, digamos a todo el equipo de la Escuela Rodrigo Lara Onilla que hace posible este escenario y que felicito porque es un escenario en el cual abre las perspectivas a nuevas dimensiones, a nuevas dinámicas, a nuevas inquietudes sobre la realidad y la forma en cómo debemos entender y pensar el derecho, que trasciende efectivamente a veces los análisis meramente dogmáticos o que en los cuales pues nos encasillamos los abogados, los jueces, los estudiantes de derecho, los profesores. Entonces, creo que es un escenario muy interesante para reflexionar y pensar sobre lo que son las dinámicas contemporáneas que existen alrededor del derecho. Bien, pues una vez hecho este saludo, voy a compartir pantalla y voy a retomar algunas de las cosas que discutimos pues en la anterior presentación con el fin pues de avanzar y pues ojalá de poder seguir reflexionando sobre estos temas. Bien, bueno, efectivamente tal y como señala la doctora Mónica Cuellar en su presentación, cuando hablamos de derecho, cuando miramos el tema jurídico y el tema pues normativo, hay una teoría que ha venido, digamos, teniendo impacto, ya digamos, desde hace varias décadas que hace relación a la teoría trilemática o tridimensional del derecho. Esta teoría trilemática o tridimensional del derecho, pues hace referencia a la apuesta de pensar el derecho por lo menos desde tres dimensiones. Esto lo discutíamos, digamos, en la presentación anterior. La dimensión de la eficacia, la dimensión de la validez y la dimensión de la justicia. Digamos, dimensiones que tienen que ver con el sentido, el que hacer y las apuestas del derecho. Decíamos que estas dimensiones tienen una serie de particularidades, ¿no? Esta teoría trilemática, cuando analiza la dimensión de la validez, pues va a ser una, se va a aproximar a plantear, pues que es un problema fundamentalmente de la existencia misma de la norma, es decir, de analizar la existencia misma de la norma y de mirar los escenarios de interpretación y aplicación de la misma. Este escenario de validez tiene un método, le señalaba, pues, en la anterior sesión, que era el método de la dogmática jurídica. La justicia es un escenario, pues, relacionado con el valor de la norma jurídica y ese escenario de valor de la norma jurídica, pues, se aproxima a un método de investigación que es el método de la argumentación, argumentación jurídica. Digamos que tiene unos elementos importantes con las propuestas, pues, de análisis filosófico del derecho y, finalmente, la eficacia. La eficacia, cuando ubicamos la eficacia, recordemos que estamos hablando de un elemento social de la norma jurídica, el efecto social de la norma, y va a tener un método para esta reflexión, que es el método socio-jurídico. Recordemos también que señalábamos que alrededor de esta teoría trilemática o tridimensional, pues, existen algunas tensiones. La principal de ellas es que analiza estos problemas relacionados con la norma jurídica casi que de manera separada, ¿no? Digamos, pocas veces los problemas de validez, los problemas de existencia de la norma jurídica tienen una articulación con el fenómeno de la justicia y pocas veces los problemas de la existencia de la norma jurídica se van a articular con la eficacia o con el cumplimiento de la norma. También señalábamos que estas tensiones, pues, se presentan en algunos análisis, pero que se han venido rompiendo, y se han venido rompiendo particularmente con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, con la apertura que dio la Corte, nuestra Constitución de 1991, frente al entendimiento del derecho, frente a lo que es el derecho, frente a acercar el derecho a la sociedad, y particularmente acciones públicas como la acción de tutela, pues, ha permitido necesariamente al juez, al juez constitucional, acercar los problemas sociales y la norma con fenómenos de justicia y con fenómenos de eficacia. De tal manera que, aunque aún, digamos, en algunas ramas de estudios del derecho, de hecho, existen estas fronteras extremadamente separadas, en otras, particularmente la teoría constitucional, y acercarnos, digamos, a ese pensamiento constitucional, ha permitido, digamos, que las reflexiones que se hacen tengan unas dimensiones de aproximación de estas tres esferas, la esfera de la validez, la justicia y la eficacia. Pues bien, recordamos también, voy a avanzar, pues, cómo, digamos, surge la sociología jurídica, y esa sociología jurídica, decíamos, tiene dos escenarios, uno desde la teoría social y otro desde la misma construcción como disciplina. Y avanzamos, estoy, digamos, retomando algunos puntos esenciales para continuar con nuestra presentación, y avanzábamos en el escenario de la sociología jurídica. Y decíamos, bueno, ¿qué caracteriza un trabajo socio jurídico? ¿Cuál es el elemento que distingue un trabajo socio jurídico? Y en ese contexto señalábamos que por lo menos existen tres elementos que caracterizan un trabajo socio jurídico. El primer elemento, esa relación derecho-sociedad. Esa relación derecho-sociedad que implica necesariamente aproximar el derecho a la realidad social, aproximar el derecho a nuestras realidades, nuestras preocupaciones. Pero, ¿cómo lo aproximamos? Y en ese escenario, cuando se aproxima el derecho, pues vienen a esa realidad necesariamente dos elementos que van a complementar esos estudios socio jurídicos, o ese trabajo socio jurídico. Uno, los marcos teóricos, que provienen en buena medida de la teoría social. Es decir, cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a un problema relacionado con la consulta previa y las comunidades étnicas, o cuando nos acercamos a un problema relacionado con el medio ambiente, pues necesariamente, miren, tenemos que tomar categorías que provienen de la ciencia social. En el primer caso, por ejemplo, de la consulta previa, necesariamente elementos que provienen de la antropología para comprender cuáles son los usos y costumbres de una comunidad originaria y cómo esos usos y costumbres leen o no, digamos, los temas de la consulta previa y los debates que se desarrollan alrededor de ese tema. O, cuando miramos un problema de medio ambiente relacionados, por ejemplo, con el tema del cuidado del páramo de Santurbán, por ejemplo, y frente a este debate que hay sobre el tema de la minería o no en el páramo de Santurbán, un páramo que da agua a cerca de dos millones de personas en lo que es el área metropolitana de Ucaramanga y la intención, digamos, del gobierno y de mineras transnacionales de hacer una explotación de oro en esa zona, pues viene necesariamente una serie de temas que hay que abordar y esos temas van a estar relacionados, por ejemplo, con aspectos como el modelo de desarrollo. ¿Sí? El modelo de desarrollo y ese tema del modelo de desarrollo pues es un tema que no proviene del derecho, sino que proviene, por ejemplo, de las ciencias económicas. O tendríamos que hablar del escenario del páramo, qué es el páramo, cuál es el escenario ecológico, cuál se enfrenta, digamos, o nos enfrentamos y qué puede pasar con ese escenario ambiental si llega una explotación para esa zona. Y eso no lo da el derecho, sino que nos lo va a dar otra disciplina que es la ecología o en fin. Y adicionalmente, el otro elemento es el marco metodológico, un marco pues que tiene un elemento muy interesante que es incorporar elementos empíricos, elementos de análisis empírico a estas realidades sociales y a estas realidades socio-jurídicas. Entonces, esto pues también un elemento muy importante de la discusión previa a lo que habíamos desarrollado previamente. Posterior a esto, pues estamos mirando los rasgos y las características de la sociología jurídica. Y dentro de ellas, pues miramos algunos rasgos que quisiera pues nuevamente resaltar uno de ellos pues que la sociología jurídica tiene como rasgo pues que es una rama de la sociología, una rama de la sociología general y que busca en ese escenario, digamos, de la sociología general estudiar las diversas relaciones entre la realidad social y el derecho. Adicionalmente, decíamos, bueno, ¿y qué pasa con estos escenarios? Pues, ¿qué implica? Implica en el conocimiento jurídico y por parte de los abogados, los jueces y los estudios que hacemos en pregrado y posgrado pues acercar al derecho una serie de conceptos y métodos que provienen de otra disciplina? ¿Qué otra disciplina? La sociología jurídica y en términos generales las ciencias sociales. Bien, adicionalmente señalamos que la importancia de la sociología jurídica, el rasgo interdisciplinario, interdisciplinario, entender esa realidad derecho y sociedad, entender esa realidad derecho y sociedad es una, que es una realidad compleja, es una realidad extremadamente compleja que nos implica entonces acercar el derecho a diferentes escenarios, diferentes aspectos como la antropología, los estudios en ciencia política, los estudios de las ciencias económicas, los estudios de historia, interdisciplinarianos, los estudios y los estudios socios jurídicos. De tal manera que dependiendo el tema, el escenario interdisciplinar es un escenario muy valioso para los estudios socios jurídicos. Y ahí, pues, la cita de un profesor maestro, pues, que nos decía que hablar de la interdisciplinaridad y hablar de la sociología jurídica implica hacer aproximaciones a estudios que vinculan el derecho con diferentes saberes sociales, diferentes saberes humanos, como la economía, la política, la sociología, la criminología, la cultura, etcétera. Entonces, digamos, ese era otro elemento trascendental dentro de este proceso. Les decía que esa perspectiva interdisciplinar, pues, aproxima esas realidades y esos objetos que hay frente al derecho a una serie, pues, de realidades complejas que, vuelvo y digo, hoy en día, pues, nos tenemos que necesariamente aproximar, digamos, a otros estudios, a otras disciplinas. La sociología jurídica tiene un elevado componente interdisciplinar y eso, pues, es una ventaja a la hora de acercarnos a nuevos análisis y a nuevos problemas sociojurídicos. Bien, quisiera entonces, ya a partir de aquí, vamos a continuar, pues, con lo que teníamos sobre las temas de investigación, un poco que la propuesta y acercarnos a los escenarios de la globalización, a los escenarios de la globalización y la sociología jurídica. Bien, entonces, vamos a mirar, digamos, como escenario para continuar, digamos, los elementos nuevos que vamos a presentar. Primero, hacer una presentación de lo que es, qué, qué vamos a analizar, digamos, los elementos nuevos, un poco vamos a hacer la presentación de cuáles son los campos de investigación de la sociología jurídica y acercarnos, pues, al tema de derecho y globalización. Vamos a tomar de estos elementos el de derecho y globalización, un poco para mostrar o evidenciar unos elementos que son novedosos en el mundo del derecho que han tenido un impacto o que tienen un impacto relevante en los estudios socios jurídicos y que necesariamente nos enfrentamos a ellos desde la administración de justicia, desde diferentes campos, necesariamente nos estamos teniendo que enfrentar a estas nuevas dinámicas y a estas nuevas realidades. Entonces, miremos los temas de investigación, miremos los temas de investigación. Los campos de investigación de la sociología jurídica y cuando hablamos de los temas de investigación de la sociología jurídica, son diversas las clasificaciones, miren, son diversas y con diversos énfasis, diversas y con diversos énfasis, ahí los diferentes autores, los diferentes libros de sociología jurídica, dependiendo, pues, de la formación o el interés del investigador, del académico, pues, desarrolla, pues, los campos de investigación o presenta los campos de investigación. Yo he planteado, pues, que más o menos podríamos agrupar, podríamos agrupar los estudios socios jurídicos en estos escenarios, ¿sí? El tema de la eficacia del derecho, el tema de los movimientos sociales y derecho, las instituciones y prácticas existentes al interior del derecho, prácticas sociales, el tema, pues, del derecho y la globalización, y ahí hay un giro tanto de la teoría tridimensional como, digamos, de la teoría prevalente normativista hacia un pluralismo jurídico, hacia un pluralismo jurídico, y finalmente, los estudios de criminología. Digamos, es una, es una clasificación que yo he hecho, pero vuelvo y digo, existen diferentes escenarios, diferentes formas de clasificar la sociología jurídica. Bien, miremos esta clasificación y, como les decía, vamos a hacer una entrada hacia lo que es el tema del derecho a la globalización. Va a ser una entrada panorámica debido, pues, al tiempo y al espacio mismo que tenemos. El primer tema de investigación o los primeros campos de investigación de la sociología jurídica tiene que ver con el tema de la eficacia y en ese concepto nosotros hacemos una reflexión ahí fuerte. La pregunta fuerte que se hacen en estos campos de estudio es ¿por qué se cumplen o no se cumplen las normas jurídicas? ¿Qué hace que el derecho, que una norma jurídica, que el sistema jurídico empiece a fallar socialmente hablando? porque puede que la norma sea una norma bien desarrollada, tengamos una estructura jurídica coherente, tengamos una estructura jurídica, digamos, bien organizada sistemáticamente, en fin. ¿Pero qué hace entonces a veces que las normas que están bien elaboradas, bien desarrolladas, no se cumplen? Y eso pasa, digamos, por escenarios que no dependen del mismo, de la norma misma, sino que dependen, pues, de escenarios propios de la administración de justicia, ¿no? Y acá, pues, siempre muestro esta, esta diapositiva en donde, pues, muestra evidentemente a veces nuestras realidades, nuestras realidades en los juzgados, nuestras realidades en la práctica judicial y es la congestión judicial. Entonces, a veces, digamos, hay escenarios que impiden que el derecho fluya de manera tranquila, de manera armónica, porque, efectivamente, la administración de justicia pasa por una estructura que, pues, genera congestión y por qué genera congestión, puede ser por el exceso de las demandas, puede ser por la falta de servidores públicos, en fin, pueden ser muchas las razones y esa es una de las razones, digamos, que estudiaría la sociología jurídica desde el escenario de la eficacia, que hace que no fluya la norma, que hace que la norma jurídica, que un sistema jurídico que sea coherente, que esté bien desarrollado, no logre fluir y hay una serie de escenarios que están por fuera del derecho, cuáles son esos escenarios que están por fuera del derecho, pues, el acceso, la congestión judicial, hacer la cultura impunidad, la corrupción al interior, pues, de la administración de justicia, pues, es otro fenómeno que también, pues, lamentablemente afecta al sistema, ¿no? Entonces, esos escenarios, pues, son escenarios que estudian, que estudiaría la sociología jurídica como campo de investigación. Existe un segundo elemento que, otro campo, que tiene que ver con los estudios de manera genérica, pues, se llaman derecho y sociedad, ya que hacen referencia desde más o menos la década de 1960 a nivel de occidente, particularmente, estamos hablando a nivel de occidente, a nivel de occidente se empezaron a desarrollar diferentes movimientos sociales, en la teoría sociológica se llaman los nuevos movimientos sociales, los nuevos movimientos sociales que tenían otro tipo de reivindicación diferente a los, si se quiere, entre comillas, antiguos movimientos sociales. Los antiguos movimientos sociales, pues, eran movimientos que estaban muy anclados en dinámicas o en estudios relacionados con los movimientos campesinos, movimientos sindicales, movimientos estudiantiles, pero, miren ustedes, hacia 1960 llega una serie de nuevas causas sociales, nuevas causas sociales que se van a tramitar a través de nuevos movimientos sociales. Esas nuevas causas sociales están relacionadas con aspectos o con temas como el medio ambiente, la materialización de los derechos civiles, el derecho, pues, la lucha de los derechos de las mujeres, las luchas feministas, las luchas relacionadas con movimientos de diversidad sexual. Entonces, digamos, todos estos elementos, todos estos nuevos movimientos sociales implicaron una lectura diferente de parte de estos movimientos sociales frente al derecho de unas lógicas de exigibilidad diferentes, unas lógicas de exigibilidad diferentes y ahí vamos a tener, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos, pues, va a ser muy interesante el tema, pues, la lucha de los derechos civiles de las poblaciones afrodescendientes de Estados Unidos lideradas, por ejemplo, por Martin Luther King. Ahí se va a desarrollar, digamos, un ejemplo, digamos, de esos estudios de derecho y sociedad, pero no solamente en Estados Unidos. En América Latina empezaron a surgir también diversos movimientos sociales, diversos movimientos sociales que buscaban desde el derecho, desde el derecho, pues, una serie de reivindicaciones, una serie de reivindicaciones que estaban relacionadas previo, digamos, a la década de 1990 en temas como la defensa de los derechos civiles y políticos y el cuestionamiento, el cuestionamiento que se hacía a gobiernos de corte autoritario y a las dictaduras. Entonces, muchos de estos movimientos, muchos de estos movimientos estuvieron enmarcados también en las luchas por el respeto de los derechos civiles y políticos. Y aparecen también en este escenario nuevos actores, nuevos actores como las organizaciones no gubernamentales que también tenían un gran impacto en esas discusiones. De eso podrán, hay muchos ejemplos a lo largo y ancho de América Latina, pero por ejemplo, digamos, uno podría enmarcar ahí inclusive el movimiento de las madres argentinos, las madres de Plaza de Mayo, un movimiento que denunciaba una serie de abusos de la dictadura argentina relacionadas con violaciones de derechos civiles y políticos. Entonces, aparece un gran movimiento, una gran corriente que hoy en día es muy muy evidente de derecho y sociedad. Ahora bien, hacia la década del 80 y toda la década del 90, pues a lo largo de América Latina se van a presentar cerca de 14 reformas constitucionales, 14 reformas constitucionales que se van a dar pues en diversos países de la región, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, se van a presentar una gran cantidad de reformas constitucionales, un nuevo constitucionalismo, la idea de la supremacía constitucional. Y ese nuevo constitucionalismo, esa supremacía constitucional pues nos llevó a constituciones muy progresistas como la constitución colombiana, la constitución peruana, la constitución del Brasil o más recientemente la constitución de Ecuador y de Bolivia, que son constituciones que incorporan principios y la cosmovisión indígena dentro de la constitución. Entonces, todas estas constituciones pues particularmente estas cinco que les acabo de mencionar abren unas nuevas posibilidades a la sociedad para leer desde el derecho sus escenarios de desigualdad económica, para denunciar escenarios de explotación, para denunciar escenarios de déficit democrática, en fin, y hoy en día pues es muy evidente que la sociedad y los movimientos sociales recurren con más frecuencia al uso del derecho a leer, digamos, a leer sus reivindicaciones como una reivindicación desde el derecho y sobre todo desde los derechos enmarcados en las constituciones y enmarcados en nuestra constitución. Y eso va a generar que el juez constitucional pues responda a esas demandas sociales de exigibilidad de derechos. Entonces, y a obligar de una u otra manera al juez constitucional a tener una lectura desde la sociología jurídica. Las demandas que hay sobre el tema de diversidad sexual, sobre el tema del medio ambiente, sobre temas de género, no se pueden leer, no se pueden tramitar sin hacer un escenario de contexto, sin hacer una reflexión sobre el contexto que tenemos. Entonces, vamos a tener el segundo elemento, el segundo campo de reflexión, el tema de derecho y sociedad, derecho y movimientos sociales. De una gran cantidad de temas trascendentales, trascendentales que exige la sociedad y que, miren, ustedes se tramitan desde los derechos, desde los derechos. En ese escenario, pues, los derechos de género, de las mujeres, los derechos de la vida, frente a la vivienda digna, frente a la educación, frente a la educación, en fin, se tramitan hoy en día desde la administración de justicia a partir de la justicia constitucional. Y vuelvo y digo, esas demandas tienen un gran énfasis en el análisis de lo social y al mismo tiempo, pues, las respuestas que hace el juez constitucional tienen una gran lectura desde la sociología jurídica. El tercer campo de investigación, el tercer elemento de investigación, pues, tiene que ver con un tema, digamos, que se aborda mucho desde la sociología propiamente dicha y es el análisis de las prácticas e instituciones que hay al interior del derecho. Uno podría, digamos, este campo nutrirlo también con teorías como la del campo jurídico que se acercan a decir, bueno, en últimas también hay unas relaciones y hay unas prácticas sociales, unas prácticas al interior de la administración de justicia, al interior del mundo del derecho, que pueden tener una incidencia también en el desarrollo y en el entendimiento del derecho. Entonces, digamos, esas prácticas, digamos, pueden estar relacionadas con cómo se lee el derecho, ¿cierto? ¿Quién lee? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y cómo leen el derecho? ¿Quién es? ¿Y cómo se practica el derecho? ¿Quién es? ¿Y cómo se practica el derecho? Entonces, sobre eso también hay estudios muy interesantes, estudios muy interesantes en el país y en otros países, digamos, hechos por sociólogos jurídicos, tanto en América como en Europa, que muestran, por ejemplo, para ejemplificar un poco este tema de las prácticas sociales, qué incidencia tiene o cuáles son los perfiles a veces que existe al interior de la administración de justicia y de las altas cortes y se hacen la pregunta si esos perfiles que se van formando en las universidades, en los posgrados, cuando uno hace sus posgrados, cuando uno sale de una universidad, ese tipo de perfil porque todas las universidades, todas las universidades pues manejan unos perfiles y eso lo pide el Ministerio de Educación Nacional, bueno, cuál es su perfil, cuál es su característica, si eso va a incidir también en cómo se lee y cómo se construye uno el derecho. entonces pueden existir perfiles si se quieren anclados a una filosofía liberal, progresista y perfiles anclados a filosofías conservadoras y entonces saber si ese perfil termina por incidir o no en el entendimiento de un juez frente al derecho. Son estudios muy interesantes, son estudios digamos que muestran esas dimensiones y pues también digamos en estos en estos temas de las instituciones del derecho pues hay temas también muy relevantes y particularmente pues hay un tema que hoy en día es de mucha preocupación y mucha inquietud que tiene que ver por ejemplo con el tema de instituciones como la cárcel, la cárcel que hacemos con nuestro sistema carcelario un sistema carcelario que no solamente en Colombia sino a nivel global digamos es un fenómeno global el tema del hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria no es un fenómeno particularmente colombiano si le quieres es un fenómeno de la globalización de la globalización y obviamente pues hemos tratado de dar respuestas al mismo y la corte constitucional miren ustedes frente a esta institución y a esta problemática pues ha sacado o ha emitido ya digamos varias digamos sentencias de estado de cosas inconstitucionales tres sentencias de estado de cosas inconstitucional ha emitido la corte constitucional y si ustedes se acercan a esas sentencias hay unos profundos análisis socio jurídicos hay unos profundos análisis socio jurídicos en cada una de esas sentencias la primera de ellas pues hacía referencia por ejemplo a tratar digamos de dar respuesta al hacinamiento mejorando el sistema carcelario mejorando el sistema carcelario y decía mire avancemos entonces hay una sobre hacia un análisis socio jurídico profundo y la solución un poco era la creación de nuevas cárceles la ampliación de cupos para tratar de disminuir esa presión de sobrepoblación posteriormente la segunda sentencia de estado de cosas inconstitucional va a ser relación hacia el tema de el problema de los derechos humanos de la población carcelaria y cómo atender esos diferentes problemas de derechos humanos es decir hace un análisis casi que desde los derechos humanos cómo leer esta situación desde los derechos humanos y finalmente la última de estas sentencias de estado de cosas inconstitucional va a ser como un énfasis hacia el análisis de la política criminal cualquiera de esos tres escenarios que ha tocado por ejemplo la corte constitucional en estas tres sentencias de estado de cosas inconstitucionales no se acercan necesariamente no se acercan necesariamente a qué a una realidad social y a la respuesta a qué a una realidad social si ese digamos también esas sentencias digamos son sentencias muy ricas desde el escenario de la sociología jurídica finalmente pues los temas de pluralismo jurídico derecho y globalización pues nos acercan a a otras dinámicas a otros temas relacionados con las las prácticas sociales con el castigo y particularmente a un nuevo concepto a un nuevo concepto que nos va a cambiar esta teoría trilemática que nos va a cambiar la teoría trilemática que es el concepto del pluralismo jurídico y este nuevo concepto nos cambia la teoría trilemática porque la teoría trilemática está muy anclada efectivamente a tres escenarios escenarios de justicia existencia de la norma y eficacia pero una de las cosas de esta teoría trilemática es que esta teoría trilemática se fundamenta en un escenario nacional fundamentalmente en el espacio de un estado nación y en el espacio de la idea de un monismo jurídico lo que irrumpe la globalización lo que va a irrumpir desde la década del 80 y 90 la globalización es con nuevos marcos nuevos marcos de interpretación y entre ellos el tema de el pluralismo jurídico y este marco pues del pluralismo jurídico lo que nos va a llevar es a romper esa teoría trilemática y ampliarla ampliarla la complementarla puede ser también la podemos leer desde escenario y ahí hay dos temas nuevos dos temas nuevos y yo hoy en día pues me atrevo a hablar siempre de una teoría multidisciplinar y a una teoría no trilemática sino que lleva a otras dimensiones multidimensional implica la apertura de dos dimensiones nuevas por lo menos la dimensión de las escalas la dimensión de las escalas la teoría trilemática está basada en una escala fundamentalmente de orden nacional la teoría que se surge con el pluralismo jurídico nos lleva a pensar el derecho también desde las escalas ¿qué tipo de escalas? escalas de orden local escalas de orden nacional y escalas de orden internacional y sobre eso también hay muchos autores que han venido tramitando reflexionando desde hace buen tiempo el tema del pluralismo jurídico y eso implica que no podemos leer solamente el derecho ni explicar el derecho desde unas dimensiones particulares sino cuando nos metemos en las escalas locales sobre el derecho indígena habrá que tener una serie de racionamientos sociojurídicos diferentes la escala nacional y la escala internacional también entonces nos introducimos en esas nuevas dimensiones en esos nuevos escenarios escalares y en otro tema que tiene relación a los escenarios de autoridad y poder digamos digamos las lógicas que se van a dar en cada una de esas escalas habrá que analizar y afectan afectan o influyen directamente en el marco jurídico como son las escalas de autoridad tanto en lo local como en lo regional o como en lo estatal perdón y como en lo internacional ahí hay unos juegos que necesariamente se construyen a través de unos escenarios de negociación de poder que vale la pena pues analizar el pluralismo jurídico y en la globalización nos va a abrir a nuevas dimensiones a nuevas escalas finalmente el último campo investigación de la sociología jurídica pues va a tener con relación con el escenario de los estudios sobre conducta desviada la criminología es una disciplina muy antiguo pues de muchos años digamos desde el siglo XIX se empezó a desarrollar este campo es uno de los más desarrollados en temas de sociología jurídica y pues tiene una larga data vuelvo y digo desde estudios y de escuelas que se construyeron desde el siglo XIX hasta nuestros días hasta nuestros días que tiene que ver con bueno fundamentalmente lo que consideramos el delito la conducta desviada las nuevas formas de criminalidad en fin temas que hoy en día pues son relevantes para cualquier mandatario para cualquier mandatario global local o para el gobierno nacional digamos estos son los campos de investigación y pues nuevamente pues sobre el tema de la sociología jurídica pues quisiera llegar a algunas conclusiones bueno no alcanzamos a a a a ver toda la presentación digamos queríamos desarrollar pues el tema un poco de de la globalización las la era del consumismo la era pues de la seguridad la era de de bueno de de los estados poderosos y como se entiende desde ahí el derecho pero digamos pues por temas de tiempo es es un poquito inviable pero si quisiera entonces cerrar con algunas consideraciones cerrar con algunas consideraciones y algunos temas de de algunas conclusiones generales bueno la primera creo que que salta a la vista pues entender que eh comprender que analizar los problemas del derecho mirar el derecho pues pasa por una serie de nuevas de elementos que van más allá pues del análisis dogmático de la norma de los análisis de existencia implementación interpretación aplicación de la norma y que recogen necesariamente pues temas socio jurídicos y temas de justicia pero también pues un poco con la conclusión de lo que hacia donde íbamos encarrilados la globalización nos ha traído nuevas dimensiones esta teoría telemática que nos presentaba la doctora Mónica Cuellar esos elementos de análisis hoy en día eh se complementan con otras dimensiones hoy en día creo que la nueva teoría es una teoría multidimensional que implica escenarios de autoridad y escenarios de las escalas del derecho sobre eso también hay varios estudios interesantes eh pues uno de ellos eh de una autora pues norteamericana Nancy Fraser sobre que trabaja las escalas de la justicia tiene un texto que se llama las escalas de la justicia y que pues como que ejemplifica varias de estos temas que van surgiendo en la actualidad entonces la segunda conclusión es un poco decirles que arrancamos con una teoría que es la teoría telemática que nos presentaba la doctora Mónica Cuellar en esta y en la anterior presentación pero que hoy en día tenemos otras otras dimensiones que se tienen que tener en cuenta segundo elemento pues creo que la riqueza la sociología jurídica la riqueza la sociología jurídica para entender el derecho para entender el derecho como estructura social y pues la riqueza que nos puede dar la sociología jurídica para mejorar el derecho para mejorar el derecho para transformar para darle nuevas herramientas de al derecho y para que de una u otra manera la sociedad vuelva a creer en él vuelva a creer en el derecho entonces me parece que es una segunda conclusión relevante en esta en esta presentación y finalmente pues entender que que estos estudios de sociología jurídica pues implican nuevos retos nuevos retos en la comprensión de teorías de las ciencias sociales en acercar y que esos nuevos retos en mucha medida pues en ha venido asumiendo pues varios actores varios actores de la academia jueces y a organizaciones sociales que han enriquecido los problemas jurídicos con el análisis de contextos o al análisis socio jurídico bueno el tiempo tiempo vuela y ya con esto pues estaríamos terminando nuestra segunda charla complementando esta presentación y dando por cerrada la misma muchas gracias a todos y a todas muchas gracias nuevamente al equipo de la escuela judicial rodrigo lara bonilla a su directora la presidenta del consejo superior de la judicatura entonces dejo la palabra a la doctora bonita gracias doctor y vamos al fragmento de las preguntas cual cree doctor que es la relación entre la ciudadanía la política y el derecho es una pregunta muy bonita y muy vigente con lo que ha sido el nuevo constitucionalismo y la constitución de 1991 particularmente yo creo que digamos el derecho ha venido a ser un elemento que ha si se quiere dado respuesta al déficit democrático que puede existir en un momento dado y ese déficit democrático puede ser porque las demandas sociales no se tramitan adecuadamente bien por el ejecutivo bien por el legislativo y digamos esas demandas que en principio son políticas que en principio son políticas entonces entran a través de la ciudadanía como un ejercicio de reivindicación jurídica entonces ahí hay un campo muy interesante y hay una relación muy estrecha en donde existen muchos temas de investigación en donde digamos se ve digamos claramente una relación que antes no era tan evidente y que antes decíamos no esto está como por fuera del campo jurídico pero efectivamente si la hay y tienen que ver con temas pues muy diversos como temas de de podríamos pensarnos si se decía así los derechos de las comunidades LGTBI que han tenido que ser tramitados no por el escenario legislativo sino a través de aspectos o dinámicas relacionadas con la administración de justicia siguiente pregunta ¿cuál cree que es el camino que deben tomar las regiones en Colombia para consolidar un verdadero cambio social doctor? el derecho ha servido para tratar de establecer ese campo social pero a todas luces se tiene pues el derecho a unos límites las acciones públicas a unos límites la tutela a unos límites la 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 consulta previa también luego creo que eso se debe complementar digamos con procesos de obviamente de organización social de entendimiento de que estas demandas son demandas que están en nuestra constitución y que deben cumplirse pero en principio creo que que el escenario local es un buen escenario para para construir nuevas dinámicas en principio no obviamente esos escenarios locales muchas de esas demandas se van a articular a otras daba yo el ejemplo digamos de las luchas que se han dado las organizaciones sociales por la defensa del páramo de santo urbán en santander pero miren ustedes que eso no es ajena a preocupaciones nuestras a las preocupaciones hoy en día de diferentes grupos de ambientalistas que creemos en la defensa del medio ambiente y en esa lucha agradecimiento muy especial al doctor Jorge Enrique Carvajal Martínez por habernos explicado de forma detallada y práctica la importancia y relevancia que se ha tomado y sobre todo el aspecto y el papel de la sociología jurídica en el campo del derecho que radica principalmente en analizar la forma en que la ciudadanía y las comunidades son impactadas por los fenómenos jurídicos políticos históricos culturales y económicos generando así el aumento de las investigaciones sociocurídicas que buscan entender las relaciones entre la norma y el ser social permitiendo ver al derecho más allá de un análisis sistemático o normativo al considerar que lo importante en él son las consecuencias que produce en la comunidad que está regulada muchas gracias doctor doctora Mónica Cuellar a usted gracias y nuevamente felicitar a la escuela judicial Rodrigo Lara con ella porque introduzco unos temas que me parecen relevantes y que me parecen importantes no solamente en el campo académico sino también en el campo de la justicia y en el campo pues de la de la sociedad al fin y al cabo la justicia y la administración de justicia es un servicio para la sociedad muchas gracias y a todos los que estuvieron presentes en esta charla pues agradecerles su atención gracias doctor asimismo gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta videoconferencia virtual feliz fin de semana y